Dime si lo gallas, con te mueve tu cuerpo y báilame. Dime si lo gallas, con te mueve tu cuerpo y báilame. Última parte de Noticias Globovisión Espectáculos, pero qué mejor manera de despedir nuestro programa con los chicos de DH Sinfónico. ¡Bravo! Beatriz y Aníbal, bienvenidos a Noticias Globovisión Espectáculos. Qué gusto tenernos por acá para que nos cuenten todos los detalles de este tema que estamos viendo en nuestra pantalla grande. Bienvenidos. Primero que nada, muchísimas gracias. De verdad, muy agradecidos siempre con Globovisión y con ustedes por ser una ventana más para nuestra música. Bueno, queremos saber todo sobre este concepto porque viene con mucho color una canción que es en francés con español y hay un toque de ese corazón haitiano que tú tienes, ¿cierto? Efectivamente. Qué fusión, ¿vale? Sí, efectivamente quería resaltar mis raíces y entonces por lo menos la primera parte, la del coro. Ajá. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver. Mencílame a mover, mencílame a mover, mueve tu cuerpo y báilame. Qué sabroso. Y eso resumido sería algo así como contra viento y marea, mueve tu cuerpo y báilame. Qué rico, Ale, me gusta eso. Me encanta, pero me da muchísima curiosidad la creatividad que tienen ustedes al momento de fusionar, de mezclar sonidos y que todo quede un resultado tan bello como este. La etapa de producción siempre... Es una locura, me imagino. Sí, porque somos muchos instrumentos y llegar a que por lo menos la música electrónica pueda sonar con un violín y que cada uno tenga su momento es complicado. Entonces, por lo general se la vi, nació de una... Siempre es como que vea, tengo esta idea, o ella me manda una nota de voz, tengo esta idea de Aníbal y ahí mismo vamos al estudio, después entran los chicos a hacer toda la música y bueno, muy felices de verdad de traer hoy se la vi conmigo. No, genial. Ustedes son artistas, pero bueno, de pura cepa, corre el arte a través de sus venas. Pero sí quisiera preguntar, porque tienen una fusión bastante interesante, yo me atrevo a decir que son como únicos en su especie acá en Venezuela, pero ustedes tienen alguna referencia internacional, ¿hay algo o hay alguien en el que se inspiren para poder sacar este producto final? Bueno, normalmente, por ejemplo, cuando hacemos covers de DJs internacionales, que así nació el concepto, siempre tratamos de darle nuestro toque, como estaban los chicos, estuvieron en el sistema de orquesta. Todos fueron formados en el sistema de orquesta. Sí, cada quien tiene como cierta influencia, yo creo que el grano de arena de cada uno... Es lo que hace esa fórmula. Es el resultado de H-Sinfónico. Y que todo ha sido muy orgánico en la banda. O sea, H-Sinfónico, esto no era un proyecto que fue pensado para que sea lo que es hoy. Esto fue un proyecto en donde yo venía siendo DJ de unos eventos nocturnos, y como yo era ingeniero de sonido, el maestro Eduardo Marturé, y estaba grabando las orquestas, un amigo me dice, ¿por qué no probamos algo distinto? Invéntate ahí un cuarteto de cuerdas, que es un set-up como estándar de unas orquestas reducidas y con chape en el saxo, e hicimos un toque, cuatro canciones. Y de ese toque salió otro toque, y de ese toque otro. Y el nombre sale de eso, porque es que no lo teníamos ni siquiera pensado. Era mi H de Aníbal Hamilton, que simplemente son mis dos iniciales, y teníamos suéter, teníamos las gorras, y a la gente le empezó a gustar mucho. Bueno, vamos a ponerle Sinfónico, y bueno, ya han pasado seis años y aquí estamos. Y creo que además de la creatividad musical que tienen, es la puesta en escena tan llamativa, en que se inspira el momento de esos vestuarios tan estramóticos, tan brillantes y coloridos, por lo menos en el videoclip, es una propuesta. También en el concierto de Olga Tanjón era como, wow, brillaban demasiado. ¿Cómo surge también ese estilo de ustedes? Bueno, a nosotras nos gusta, nos encanta resaltar todo lo positivo de nuestro país. Y entonces, tenemos el honor de contar con varios diseñadores venezolanos, y yo creo que con eso honramos su trabajo, y de verdad nos sentimos privilegiados. Carlos Aguilar ha estado con nosotros desde el día número uno, ha sido nuestro asesor de imagen en todo lo que llevamos de carrera, siempre se han sumado otros diseñadores, pero somos muy afortunados. Y eso es lo que queremos, en nuestros videoclips también lo hacemos, que es mostrar Venezuela, mostrar las bellezas naturales que tenemos. Lo hicimos en Dancing Online, que nos fuimos a Cheroní, en Ulala, que nos fuimos a Chichi. Celaví es esto, es todo el director venezolano, diseño venezolano. Diseño de Jenny Álvarez, que vale la pena destacar, que fue la responsable de la estética de Celaví. Pero tú sabes que yo quisiera tocar ese punto, porque ustedes siempre van como reflejando lo bonito que tiene este país, y qué bueno que lo hagan. Y precisamente quiero volver al tema y al concepto de Celaví, porque habla precisamente de eso, de todo lo que tenemos nosotros, como la fortuna que tiene el venezolano de salir adelante, ¿no? Sí, de hecho, la traducción de Celaví es Así es la vida en francés. Y aunque trata de una pareja con diferencias, que logra unirse y fusionar, es un mensaje también para las personas, porque, bueno, qué rico es disfrutar todo lo que tiene. Claro, y hay que vivirla como venga. A propósito también de todo este desastre que está ocurriendo con las lluvias, también yo pienso que también es un poquito interesante, ¿no? Poder tocar el arte hasta este punto de decirle a la gente, sí es verdad que estamos pasando por momentos rudos, pero también tienes que verle el color a la vida. ¿Qué mensaje tienen para todas esas personas que están siendo afectadas por las lluvias, chicos? Sí, nosotros siempre en H Sinfónico hemos sido bandera de apoyar y ayudar, primero que nada, a nuestra gente en Venezuela. Lo hicimos en Chichi, y ahorita ellos están pasando una situación no muy agradable con el tema de las lluvias, y ahí fue donde grabamos nuestro videoclip. Y cuando nosotros grabamos nuestro videoclip hace tres años, ayudamos a arreglar las canchas, al ambulatorio que ellos tienen, a llevar como alegría con la música y con lo que hacemos. Yo pido que toda Venezuela se tiene que unir, se tiene que unir porque los artistas somos voz y somos bandera, y ahorita mucha gente nos necesita. Hicimos una recolecta el fin de semana en una feria que hubo en el Centro Cerro Verde, y de verdad que nos quedamos locos, tuvimos que llamar a gente de todo lo que llevaron. Y estamos muy contentos de que con nuestro arte podemos estar dando un buen mensaje para Venezuela. Seguro, hay que despedir. Qué bonito ese mensaje, claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. A través de sus redes sociales podemos descubrir más de esa bonita música que están presentando, y por supuesto todas esas participaciones que están teniendo, arroba espectáculos, guión bajo, arroba RonaldSanoja y arroba Gaby Sierra. Nos vamos con el flow. Nos dejaron unos obsequios, ¿no? Nos vamos con el flow de H. ¿Será que nos vamos con el flow? Vamos a ver. Con el flow de H. Aquí está, nos vamos con este flow. Son las 8 de la noche, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Era H sinfónico con nosotros, cuídense. ¡Gracias!